expertos en la mecánica mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz hoy tenemos un vídeo muy interesante siguiendo las revisiones de los programas online hoy tenemos un nuevo programa online se llama el motor data así que ven acompáñame a verlo bien ya tenemos la herramienta en mi escritorio en la computadora se llama motor data es una página que ellos tienen toda la información online la información es muy fácil muy sencilla son especialistas en el mercado europeo tienes muchos motores y vehículos que se utilizan allá así que es muy muy buena la información de este lado izquierdo tenemos la marca toyota nissan mitsubishi lexus y susu mitsubishi fuso la línea daewoo también la línea china que fíjate es algo muy importante autodata identifix michel on demand all data online no tienen esta línea de vehículos que son chinos esta gente motor data si lo tiene así que esta información muy importante por ahí vi un comentario que las herramientas que es con una sola herramienta abastada pues déjame decirte que lamentablemente no es así porque no existe una herramienta que tenga toda la información y aquí un ejemplo bien vamos a seguir entonces vamos a buscar por ejemplo una marca toyota vamos a buscar el avensis del mercado europeo fíjate esto lo que me gusta de esta herramienta te divide y te indica de qué mercado es si es europeo o el mercado americano inclusive tenemos un avensis de la marca japonesa eso ayuda mucho a cada uno de los técnicos porque existen una gran variedad de vehículos y realmente esto te va a permitir saber buscar la información también el código del modelo fíjate como no nos indica los diferentes códigos vamos a hacer doble clic puedes hacer puedes hacer una búsqueda por el código de motor fíjate todos los los diferentes motores por ejemplo yo selecciono la línea toyota y en vez de buscarlo por una marca puedo buscarlo por los diferentes números de motor vamos a buscar en este caso vamos a buscar nissan que tiene más data fíjate todos los nombres y los tipos que tenemos vamos a buscar algo de lo que es el mercado chino siente todos estos vehículos chinos la línea cherry el gris boli fan la da en fin todos esos vehículos pues tenemos mucha más información vamos a seguir entonces con nuestro toyota vámonos al home y vamos a buscar por ejemplo los códigos etc los puedes ver aquí luego que selecciones el vehículo fíjate que todos los códigos de etc asociado a ese auto fíjate que presiona aquí para la información sobre este código le haces un clic y te da todo lo que es el pin data la verificación del esquema y el diagrama eléctrico para que puedas hacerlas las averiguaciones las investigaciones fíjate que condición de prueba el sensor debe estar en el inicio con los valores del voltaje de un rango de 10 a 14 voltios y fíjate cómo te da el pin de la computadora de del auto muy sencillo lo veo muy práctico vamos a devolvernos al código etc fíjate que luego que activamos la sección flash se nos dice la descripción del código y cada uno de los esquemas vimos el pin data vamos a ver el esquema eléctrico y fíjate como este programa el motor data te está dando el diagrama en específico y aquí es sucesivamente vamos a ir viendo la cada una información podemos aumentar el zoom disminuir el zoom podemos seleccionar un componente y automáticamente nos va a abrir una sub ventana con información adicional sobre ese integrado o parte del circuito que estamos seleccionando ok ya vimos lo del pin data muy 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 sencillo podemos ver también la vista del conector de cable y en la vista del conector de la usb por ejemplo también ubicación de los componentes vamos a ver leyendo los códigos de falla como como diagnosticar el código como borrar un código entre otras vamos a ver qué nos dice aquí sobre el sensor de revoluciones información que no está de más utilizarla en nuestro día a día de ustedes los mecánicos automotrices los boletines de servicios como siempre los boletines de servicios son importantísimos sale en la información más reciente de cualquier cambio o habería o algo que salió en general problemas de fábrica entonces boletines de servicios empecemos a estudiar mucho esta información porque muchos de los problemas que ocurren en el día a día no se encuentran en el programa como tal sino en el boletín de servicio porque son actualizaciones más recientes que hace el fabricante ubicación de elementos de nuestro toyota avensis adt 25 aquí nos va a decir dónde está la unidad control por ejemplo el abs caja de conexiones central el inmovilizador toda esta información lo puedes ubicar fácilmente con este esquema en lo personal me gustó mucho muchas funciones de este programa y de verdad que está bastante informativo muy sencillo a la vez también muy rápido el programa y una variedad algo diferente a como nos hemos acostumbrado los programas de old data identifix mitchell este un programa mucho más sencillo mucho más rápido muy parecido a la autodata online así que de verdad que me ha gustado mucho este programa ok también tenemos todo lo que es la parte de recambio cada cuánto tiempo el tipo de aceite todas las especificaciones técnicas así que el motor data se los recomiendo este también es un programa online tenemos que empezar a acostumbrarnos a empezar a utilizar este tipo de herramientas porque a partir de ahora en adelante la mayoría de todos los programas vienen así vienen en línea y precisamente en sólo para mecánicos tenemos una lista de distribución o una lista con todos los reviews que hemos hecho de la autodata del out identifix hemos hecho review del del old data hemos review del old data online cuál es el otro disculpa el autodata y el motor data todos estos los puedes ver aquí en este enlace cuando vas a ver todas las reviews que hemos hecho de estos programas automotrices online si tienes alguna pregunta escribe a min arroba solo para mecánicos puntocom y nos vemos la próxima semana bien hemos llegado al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en sólo para mecánicos